Hola Tigre, ¿quieres aprender a programar correos dentro de Outlook? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y si al final te sirve, suscríbete, dale un super like y a la Madrid que hoy jugamos contra el Manchester City me cago en la vamos a la final de la Champions, me cago en todo Nada, es broma, vamos a obviar este pequeño lapsus y vamos a abrir el Outlook en este caso tengo aquí mi Outlook y vámonos a la parte de correo y vamos a darle a un correo nuevo en este caso, ¿vale? que lo tengo aquí a la izquierda Entonces, una vez le damos a un correo nuevo, que lo tenía en otra pantallita como veis, bueno, pues podemos hacer un correo, vamos a enviárnoslo a nosotros mismos en este caso porque tampoco quiero molestar a nadie y lo que vamos a hacer a continuación es poner, por ejemplo, un correo cualquiera voy a rellenarlo rápidamente y como veis, bueno, he creado un correo cuyo título es suscríbete, hola señor, señora dale like y ahí abajo está mi firma por cierto, si te gusta la firma y quieres aprender a realizar firmas potentes y super guays dentro de Outlook mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba, en las tarjetas que te lo he enseñado muy en detalle míratelo después de ver este bueno, en este caso para programarlo es muy sencillo vámonos a la parte de opciones, cuando tenemos ya el correo escrito y aquí en opciones vamos a darle a retrasar envío o en este caso, que yo lo tengo en inglés, porque ya sabéis que en este caso tengo el Outlook en inglés le voy a dar a delay delivery, ¿vale? entonces, una vez estamos aquí hay que prestar especial atención a esta parte de aquí la de do not deliver before en este caso, cuando nosotros le damos aquí estamos programando que se envíe a una hora y a un día específico entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es elegir el día y la hora que queremos que llegue en este caso ya estamos a 17 de 5, pero vamos a programarlo por ejemplo para que llegue el 18 en este caso no a las 5, vamos a ponerlo por ejemplo para que llegue el 18 a las 3 y vamos a darle directamente a close, en este caso, ¿vale? aquí también podemos programar otras cosas que por ejemplo esto pues se expire, en este caso el envío si por ejemplo no hemos abierto Outlook y esto es muy importante de entender este envío programado de correo únicamente se enviará si tenemos el ordenador encendido con la aplicación de Outlook abierta es decir, que si por ejemplo tú programas un correo para mañana a las 5 y mañana a las 5 no tienes abierto tu Outlook dentro del ordenador tu correo no se va a enviar y esto es muy importante de entender es un punto débil de Outlook que obviamente deberían de corregir pero que únicamente se va a enviar el correo si tenemos abierta la aplicación por eso el botón este de expira cuando se envía el correo este botón de aquí de expire significa que si por ejemplo hemos programado para mañana a las 5 y nosotros no hemos abierto el Outlook bueno, pues aquí podemos poner la fecha de expiración de este programación de correo ¿vale? es muy sencillo de entender entonces, una vez lo tenemos, vamos a darle directamente a cerrar aquí y le vamos a dar directamente a enviar como estáis viendo ¿vale? entonces, ya le hemos dado a enviar y ahora mismo no me va a llegar el correo sino que lo hemos programado para mañana a una hora en concreto entonces, ahora si nosotros por ejemplo nos vamos a la parte de nuestro correo aquí, a la derecha nos aparecerá la parte de mensajes Inbox, Ensucio y luego Outlook que es la que tenemos que prestar atención vemos que tenemos uno si nosotros hacemos clics nos iremos a la parte de Outlook que tenemos por aquí y vemos el correo programado en este caso el correo programado que lo hemos hecho el miércoles 17 a esa hora en concreto a las 11.09 que básicamente es ahora y si nosotros por ejemplo queremos retrasarlo imagínate que en vez de que llegue mañana pues quieres retrasar lo que llegue pasado mañana es muy sencillo lo vuelves a abrir y como veis bueno, nos vamos a la parte de opciones Delay Delivery y aquí en vez de que llegue el 18 pues podemos poner que llegue por ejemplo el 19 le damos a Close le damos a Send y se habrá actualizado y esto es muy importante porque de esta manera podremos actualizar la programación de envíos de correos el correo a esa persona en concreto que en este caso es a mí pues me llegará el día 19 a las 15.00 que es cuando lo hemos programado obviamente como os he dicho tenemos que tener el Outlook abierto si te ha gustado el vídeo dale un super like me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de aquí espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo que vaya bien y a la madre Chau 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 Chau